En esta parte del programa recibimos la visita de la profesora Victoria Cutipa Chaco. Ella, como ustedes conocen, amigos televidentes, siempre nos ha visitado para darnos a conocer acerca de este proceso de corrupción que se da en la UGEL 10 Guaral. Reiteramos y nos ratificamos en nuestra opinión. Todo este proceso de adjudicación de plazas ha estado plagado de hechos de corrupción con esta comisión que definitivamente ha dejado de lado todas las normas para favorecer a sus recomendados, para favorecer a sus allegados. Y todo esto, lógicamente, con la venia del director de la UGEL 10 Guaral, Agustín Bravo García. ¿Qué nueva nos trae en esta oportunidad que ha investigado usted acerca de este proceso en el cual usted ha resultado perjudicada? Ante todo, señor periodista, muy buenas tardes. Buenas tardes a toda la provincia de Guaral. Es un gusto estar nuevamente en este medio y agradezco por la honra que me tiene acá. Y en verdad, mi persona no le he dejado de lado el problema que hace un mes y medio se ha suscitado en la UGEL número 10 de Guaral. Lamentablemente, digo lamentable porque casos como esta están ocurriendo en la UGEL número 10, atropellos, nepotismo y muchas otras cosas más. Pero yo lamento también por algunos colegas que no van y no denuncian porque se cierran, tienen miedo, tienen temor, aparte de las amenazas que reciben. Entonces, en el caso de mi persona, yo estoy todos los días, en este caso del problema de la especialidad de cosmetología, lamentablemente hasta el día de hoy no hay un asunto, digamos, no se ha llegado a un final, pero la triste noticia es que ya la profesora ha sido adjudicada. Ella ya está trabajando, ya se adjudicó la plaza en el INEI 34 de Chancay y, como es lógico, ella manifiesta que ha resultado ganadora porque así, así ha calificado la respuesta del Ministerio de Educación el director Agustín Bravo García. Ha dicho que le dieron la razón a esta profesora, mientras que a usted le han negado definitivamente que usted no tiene méritos para ocupar esta plaza. Señores Pueblo de Guaral, señores profesores, una vez más, yo quiero de mentir al director, no a Agustín Bravo García. Una vez más, está en contra mía usando términos como, por ejemplo, la profesora, en el oficio que él le envía, dice, pretendiendo la interesada hacer valer un certificado de capacitación. Cuando usted, señor director, ha ocultado mi diploma de egresado, ¿y usted qué ha hecho contra eso? Ojo, ¿eso qué se llama? Abuso de autoridad. Una vez más, por el otro lado, es mentira, totalmente. Yo niego porque no le ha dado la razón al Ministerio de Educación. Jamás. Porque acá, si bien es cierto, acá habla sobre el perfil de las dos profesoras. Le voy a dar a conocer. Dice, se considera como título profesional técnico o como capacitación, el certificado oficial de capacitación del Centro de Educación Ocupacional de Gestión no estatal ABC Técnica Jesús Obrero, señalando que la titular está capacitada para desempeñarse en la ocupación de técnico en cosmetología. Estoy capacitada para desempeñarme como docente porque tengo el título de educación física a este director. Y por el otro lado, cuando usted oculta, qué triste hubiese sido de que solamente la consulta hubiese venido con mi ABC Técnica del Ministerio. Pero yo no estoy, este, he tenido que inmediatamente emitir otro documento por el Ministerio de Educación por mesa de partes donde adjunta, no donde dice, Se considera puntaje al diploma de egresado de la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariate certificado haber concluido en forma satisfactoria los estudios de segunda especialidad en docencia técnica con mención en cosmetología corta y peinado en el acta de examen oral para optar el título de segunda especialidad. Señor, en primer lugar, acá me está dando, así como manifiesta en la directiva, a mí me da el perfil como profesional en cosmetología. Ahora, es verdad, como usted, le quiero yo desmentir, ¿qué dice? En la última parte dice, en el anexo 4 de la directiva se establecen los criterios para la evaluación del expediente literal A7, considera entre los aspectos a evaluar para el criterio de formación profesional. El título de segunda especialidad en educación equivalente a otro título pedagógico, en tal sentido el diploma de egresado y el acta de examen oral para optar el título, no es suficiente para asignar puntaje al documento referido. Ojo, usted ha hecho creer a todos los profesores, a algunos periodistas, de que no ha dado el venerito final favoreciendo a la profesora. Mentira. Entonces, una vez más, ustedes, la Comisión de Evaluación, el señor Felipe Stalin, que ha elaborado esta etapa excepcional con todas las fechas, una vez más ha violado. Yo lamento que en el sector de educación suceden estas cosas tan frescas y irrespetuosas con lo que está sucediendo. ¿Tan frescas o tan apestosas? Tan apestosas en este caso, así como dice, como que en paz descanse Hugo Chávez cuando manifestó que Estados Unidos, también ULA, sufre. Lamentablemente, eso es lo que se está dando a conocer. Y yo no me voy a dejar de ninguna manera, porque voy a luchar hasta las últimas, yo lo he dicho al principio cuando vine a este medio de comunicación, voy a luchar hasta las últimas consecuencias. Allá el maestro que se haga pisa a su derecho. Allá el que, a pesar de que está, este, el maestro tiene la razón y se quede a medio camino, no lo soy así. Yo voy a luchar hasta las últimas consecuencias, señor periodista. Y es más, el primero de abril, yo estuve ya en la ADREL, a la 1 y 45 aproximadamente, yo le he visto al señor Walter Falcón en su carro rojo, que estaba con el señor Felipe Stalin adentro, con el director de la UGEL, y estuvo ahí el señor Córdoba. Bueno, yo no sé a qué habrán venido, de repente tienen un asunto pendiente de reuniones, qué soy yo. Entonces, sinceramente para mí, yo no sé qué cosa habrá ahí. La respuesta lo tiene el director, porque ese día me han visto contentos, o sea, a ellos les he visto contentos como que hubiesen ganado la victoria. Después, a los cinco minutos, he tenido que conversar, pidiéndole un favor al señor Dolorier. ¿Y qué me ha contestado el señor Dolorier? Me manifestó de que yo ya no podía hacer nada así le pidiera favores. Yo no pido favores a nadie, señor. Yo me defiendo con mis estudios profesionales. Yo gano mi 1.121, invierto para mis estudios, y todo el tiempo he estudiado. Y no es justo que yo no pueda pedir el favor. Exactamente, el director regional de educación. Me manifestó de que yo no le moleste, que ya ese asunto ha concluido, porque el Ministerio de Educación ha determinado, no como ganadora a la profesora. Por favor, señor Dolorier. Lo cual es falso, porque eso no dice el documento. Lo cual es falso. Eso no dice el documento. Yo hice ver este documento a mi abogado, que es mentira, porque todos, si uno mismo, así no siendo abogado, siendo cualquier persona natural, va a sacar sus propias conclusiones. Yo no soy abogada, pero sí, al final, bien claro manifiesta. Dice, para asignar puntaje al documento referioso. Ni siquiera para ella, ni siquiera para mí. Así es. Pero por encima de eso... Está ilustrando solamente. El documento no es contundente en un fallo, ni en una recomendación siquiera. Simplemente está explicando cómo debe procederse. Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo más factible hubiese sido no ocultar, digamos, las verdades. Porque en este caso hubiese elevado el señor o la comisión de evaluación diciendo, es una etapa excepcional. Por eso la respuesta viene diciendo que no es para nosotros, no es para la profesora ni para mí. Entonces, por lo tanto, le están dando, digamos, la opción a que ellos puedan evaluar. Pero, lamento también porque el Ministerio de Educación no tiene conocimiento, ¿no?, de esta etapa excepcional, el cronograma que se ha dado acá y, sin embargo, han violado también estas reglas. Ellos han buscado prácticamente los pies al gato. Pero lo grande, Victoria, aquí es cuando usted afirma que el director ha ocultado este documento. Por supuesto. Este diploma. Lo ha ocultado. Y con ello, lógicamente, ocultando este documento, le ha dado facilidades para que prepalezca este documento presentado por la otra profesora. Y era probable ganadora. Si es que hubiese, si yo no hubiese reaccionado, inmediatamente yo, yo no soy tonta. Yo también sé cómo hacer los trámites. Yo inmediatamente he tenido que dejar mis documentos al Ministerio de Educación. Y yo lo felicito al Ministerio. En primer lugar, porque a mí me está respaldando como una persona que sí yo tengo perfil. Porque tengo el básico, el intermedio y el avanzado a nivel universitario. Número dos, nos está dando a conocer simplemente una respuesta, la respuesta de la consulta de las cuales a nadie le está dando. Pero ahí no declara ganadora a nadie. A nadie le está dando como ganadora. Pero aquí hay un detalle que yo quiero que usted me aclare, Victoria. Señoras y señores, esta es una ficha que le corresponde al señor que firma aquí, el licenciado Jaime Condori Janco, director general de la Católica Instituto de Educación Superior, que es este certificado. Y que usted lo ha cuestionado porque tiene dudas de que esto pueda ser falsificado. Esta firma de este licenciado Jaime Condori no coincide con su ficha registral, que es esta. Y aquí está la firma. Esta es la firma, totalmente diferente a esta firma que aparece aquí. Ahora, en esta ficha no se señala para nada de que este señor es licenciado. De manera de que las dudas que tiene usted de que este documento es fraguado, que es falso, podrían ir por ese camino. Mira, la presunción está en investigación, porque todavía yo no quiero afirmar, pero sí la RENIEC ya me ha dado los datos personales del señor acá, licenciado Jaime Condori Janco. Sin embargo, cuando nosotros podemos acá ver, en este documento que me ha facilitado la RENIEC, tiene el nivel secundario, señores. Es más, cuando yo al principio le dije, cuando yo fui allá a la Católica, ¿qué me manifestó el principal director de la Católica? Me manifestó que él había comprado la Bartolomé, bueno, el ex Bartolomé. Pero la pregunta es, ¿por qué no firma el anterior o ex director y con una fecha actual, que acá usted, señor periodista, puede ver, ocho días del mes de febrero del 2013? ¿Por qué sigue firmando? Porque a una semana de presentarnos a la etapa, a la etapa excepcional. Entonces, ahí también hay un gato encerrado. Entonces, estoy haciendo las investigaciones, señores de la Comisión de Evaluación, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Así me digan que yo no soy de Guaral. Este señor tiene solamente secundaria. Secundaria. Y con secundaria, él no puede ser propietario de un instituto, ¿no? Por supuesto que sí. Una duda más. Una duda más. Vamos a ver el informe. ¿Qué dice el instituto? Porque la norma indica que por lo menos debe ser licenciado en educación para aspirar a ser empresario de la educación. Así es. Es más, es más, si ustedes pueden acá observar, este planeta Tierra que está al costado de la Católica, es muy diferente a la que es el original. El logo verdadero. El logo verdadero del instituto. Entonces, la pregunta es, señor... Definitivamente esto se ha plagiado. Muchas veces yo le dije a usted, le he conversado al señor Felipe Stalin, señor, usted está evaluando documentos que realmente no son verdaderos. Le he manifestado delante de la Comisión de Evaluación, pero sin embargo usted ha hecho caso, ministro. Lamentablemente voy a seguir hacia adelante, no me voy a quedar. Así me quedé sin trabajo este año, pero lo voy a hacer, pero todo se recupera, señor periodista. Todo se recupera. No, al final la justicia se va a imponer. Por supuesto que sí. ¿Qué va a pasar si usted recibe la información fidedigna de este Instituto de la Católica, que se ha comprometido, que usted me lo ha dicho, que se ha comprometido a entregarle toda la documentación necesaria para deslindar esta situación? ¿Qué va a pasar cuando usted compruebe que este documento ha sido falso y que el AUGEL lo ha avalado y que el director Agustín Bravo García lo ha tomado así con toda, con toda la responsabilidad al lado fe de esto? No es más, yo quiero agradecer al señor Córdoba en vista de que mi persona no pudo haber ingresado a la Católica en una oportunidad. Mira, esta vez el señor Córdoba, gracias a él, al menos ha asimilado todo mi... De la ADREL, así, es asesor del director de este, de Dolorier, ha asimilado todos mis problemas. No solamente he escuchado la parte, digamos, del AUGEL, de los informes que ha elevado allá a la ADREL, sino, agradezco a Dios porque en primer lugar, le hice ver todos los problemas que estaba suscitando con mi persona y asimiló, se dio cuenta y dijo, no, esto es algo grave, ustedes prácticamente acá hay un abuso de autoridad. Por esa razón, él ha enviado un oficio al instituto, de las cuales él mismo está haciendo la investigación, pero yo estoy colaborando también, porque si lo va a hacer, ello es muy tedioso a que los documentos vayan, no, por, este, muy lentas. Por el conducto regular. Por el conducto regular. La burocracia. Entonces, he tenido que yo, señor... Entonces, usted está trabajando. Yo mismo estoy trabajando en este sentido, pero, sin embargo, le cuento de que el día que yo he dejado este documento, no me ha querido recibir la señora secretaria. ¿A qué se debe eso? ¿Cuánto temor? Entonces, he tenido que reaccionar. Ir a la comisaría y traer a un policía para que la señorita secretaria me pueda haber recibido este documento. Todo eso. Mira, lo que yo he tenido que pasar por estas cosas, peligrando mi integridad personal. ¿A dónde están las autoridades? Y es lamentable, por el otro lado también, señor periodista, y acá tengo el reitero de todos los documentos que he solicitado a la UGEL número 10. Si bien es cierto, dice, de acuerdo a la ley, no al acceso público de la ley de transparencia, al 37.806, al 27.806, manifiesta de que son 7 días de plazo, más 5 días de contemplado. O sea, ha pasado un mes y medio, a eso se llama también abuso de autoridad. Una denuncia, pues, una viadata para que no entreguen los documentos. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo pienso que vamos a terminar con todo esto. ¿Pero qué esconden en la UGEL? ¿Qué esconden? ¿Por qué no entregan la documentación que ustedes han requerido? ¿Por qué se niegan a recepcionar un documento que proviene incluso del asesor de la DREL? Que definitivamente aquí hay algo que... Huele a algo, huele a algo, simplemente. Definitivamente. Victoria Cutipa, gracias por estar aquí. Deseo de todo corazón que esta investigación llegue a su final feliz y que se haga justicia con ustedes. Si bien usted ha dicho, quizá ya no va a trabajar porque ya ha perdido este proceso, pero por lo menos le quedará la satisfacción de haber hecho una buena investigación, de haber hecho prevalecer sus derechos y que otros maestros la sigan a usted. Si se dan estos hechos de corrupción es porque el propio maestro no toma conciencia para denunciar la podredumbre que hay en la UGEL 10-Guaral. Así es. Solamente un llamado de reflexión a la señora Anamilva. Señora, ¿sabe qué? ¿Por qué yo estoy en este medio de comunicación? Porque soy igual que usted, mujer o madre. Tengo que mantener a una familia. Y es más, yo tengo una carga, una madre que tiene 75 años de edad está bajo mi responsabilidad. No lo quise decir anteriormente en la entrevista, pero tengo un hermano que sufre con leucemia, que yo tengo que comprarle todos los días la medicina. Es más, tengo un hermano que está estudiando en la Universidad de Huacho bajo mi responsabilidad. Soy la única hija que de alguna manera tengo que solventar los medicamentos de mi hermano, el sustento de mi madre que tiene 75 años y tengo que ver por la integridad de sus estudios de mi hermano que está estudiando en Huacho y mis hijos. Y no es justo que usted se esté comiendo la plata de mis hijos. Usted está trabajando quitándome el dinero de mis hijos. Acuérdese, señora, usted tiene que ponerse a pensar. Usted es humana. No se hace eso con las personas, menos aún siendo maestros. Yo dejo bajo la responsabilidad de todas estas amenazas que estoy recibiendo a usted, a su esposo, al director del AUGEL número 10 de Huarán y a la Comisión de Evaluación. Que viva la educación. Y jamás voy a rendirme, porque para mí la educación, mi vocación y los alumnos son primero para mí. Gracias, señor periodista.